Hoy en día está feo Dijeron que no iba a haber clases Pero Como mis hijas van como a una escuela privada Pues Ellas si tuvieran clases Ahorita las voy a recoger Está frío Corre un poco de viento 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 ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Gracias! ¡Guau! Imagina cómo está el cielo ¡Ay! y y y y y y y y y Ya recogí a mi hija Ya me voy a la casa El día Está horriblemente feo Está feo, 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 feo No se puede ni caminar Porque cuando uno va pisando Las aguas brincan Y se meten en el pie Dentro de los zapatos No se puede ni caminar El día de las aguas está la luz roja está frío me atrasaste a tu gorra esta la luz una de las peritas vamos a ir la luz